Hola amiguitos, aquí AutoKids en un nuevo video para el canal y ahora vamos a jugar la segunda parte de este juego que se llama Cazador de Animales y Dinosaurios El link de este videojuego estará en la descripción de este video por si desean descargarlo y jugarlo por ustedes mismos amiguitos Este juego me ha encantado mucho Son solamente 10 niveles pero son bastante interesantes Por el momento nos hemos encontrado animales A ver Hay algunos animales que tumban objetos que nos servirá de ayuda Por ejemplo ahorita me parece haber visto municiones A ver aquí Y nos han dado vida para poder utilizar amiguitos Como pueden ver aquí Ya hemos recogido Vamos a darle a este jabalí A ver, a ver, a ver, a ver Muy bien Sigamos avanzando por allá A ver, por aquí cerca hay otro más Aunque aquí hay uno lejos Primero avancemos a este lejos que está por allá Lo derrotamos y volvemos al otro grupo que está en el otro lado Bueno, este juego es bastante simple Como pueden ver podemos correr Apuntar, disparar Que no es muy difícil Y los animales caen al momento Por el momento no hemos encontrado dinosaurios Y nos vemos que eso es el objetivo de este canal Presentar videojuegos de dinosaurios Aunque también presentamos videojuegos de coches de carreras Y otro tipo de deportes Bueno, lo que se ven en ese momento es lo que nos gusta presentar Ok Y ahora nos queda un dinosaurio Perdón, un animal más Para acabar con esta misión Se encuentra por allá Y es una oveja me imagino Ahí está Perfecto amiguitos Avancemos al siguiente nivel Que de una vez deseo Que sean dinosaurios A ver Y nada amiguitos Aún siguen siendo animalitos Estos pobres animalitos Que tenemos que derrotar Bueno Aquí una oveja Por allá Este es un cerdito Ok Bueno, eso sí Aunque no hayan dinosaurios Por lo menos Hay bastante animales Que aunque no nos gusta Eliminar animales Por lo menos Entretiene el juego Aquí la cebra Vamos por este otro lado Este es un cerdito En este videojuego Todo el día está lloviendo Creo que hasta ahora No ha habido un escenario Donde no Donde el día Haya estado soleado Pero bueno Es lo que hay No hay ningún juego Que sea 100% Perfecto Bueno El God of War Si es un juego Perfecto El Red Redemption Es un juego Perfecto El GTA 5 Es un juego Perfecto Y también El majestuoso Zelda Ocarina del tiempo Son mis juegos Favoritos Muy bien amiguitos Hemos terminado este nivel Y ahora vamos al siguiente A ver que nos toca Next Y seguimos con Los animales Si completamos esta misión Vamos a irnos un momento Al modo menú Para ver En que nivel vamos Me imagino que estaremos En el 8 O 9 Aunque no me extrañaría Que ya estemos en el 10 Ok Vamos a avanzar Con nuestro Este personaje Que tenemos Tiene una pinta De ser un vaquero Vale Este es el hipopótamo El hipopótamo Es Uno de los animales Más aburridos Que hay Si te encuentras Un hipopótamo En la calle Donde sea Corre Corre por tu vida Ni se te ocurra Acercarte Porque los hipopótamos Aparte que son De los más fuertes Los más pesados Son los más Agresivos Aunque tú estés Que se yo Durmiendo ahí En el suelo Te ve el hipopótamo Y te aplasta Quedan 3 más También cuando disparamos Nos sale En qué zona Del cuerpo Hemos disparado Ahí La mayoría De los disparos Son en el cuerpo Me imagino Que si le damos En la cabeza Tendremos Una bonificación Un poco más Vamos a ver Vamos a ver Por aquí No llegamos Un poquito por acá Joder Se está yendo Me animo A lo que sea A lo que sea Hemos disparado Muy bien Amiguitos Hemos completado Este nivel más Y nos vamos En un rato Al modo A la zona Menú A ver Aquí en Star Aquí como pueden ver Podemos mejorar Nuestra arma Vamos a comprar Esta de aquí Nuestro personaje También podemos Elegirlo De diferentes Colares En el azul Y vamos a ver En qué nivel Vamos En el modo Carrera Creo que se llamaba así Quitar esto De aquí Modo carrera Puros animales Y al parecer Nos tocaría El último nivel Que es el 10 A ver Vamos a ver Amiguitos Este sería El nivel Número 10 Me imagino Y lo mismo Tenemos que derrotar Varios animales Es una lástima Amiguitos Pero es lo que hay Con esto Completaríamos Este nivel Que es el modo Carrera Y aquí tenemos Un arma Mucho más Poderosa A ver Que hay por aquí Este es un jabalí Vamos por acá Ovejita Creo que El que está En el fondo Es un hipopótamo En la vida real Los hipopótamos Como dije anteriormente Son agresivos Vamos a ver Si este también Es agresivo A ver A ver A ver Bueno Está escapando Así que ya no Este hipopótamo Al vernos Ha escapado Es lo que hay Amiguitos Es lo que hay En este Interesante juego Vamos ahora Aquí a la cebra Perfecto Nos quedan Cuatro animalitos Más Para poder Completar Este nivel Y acabar El modo Carrera De este Interesante Juego De más o menos Unos 15 20 Minutos Uno se puede Completar El modo Carrera De este Juego Que es Para teléfonos Android Aquí está Hay uno Por aquí Cerca Perfecto Y ahora Nos queda Esa cebra Que tenemos Por allá Muy bien Y con esto Habremos Terminado El modo Carrera Amiguitos Así es Hemos terminado El modo Carrera Vamos a ver Vamos a ver Un poco Vamos a ver Si Si es así Vamos a darle Aquí En la X Así es Habríamos Acabado El modo Carrera Y en teoría Tocaría El modo Safari Que también Hay 10 niveles Y al parecer Al parecer Aquí Hay Dinosaurios Eso Vamos a verlo En un siguiente Video Y bueno Amiguitos Eso ha sido Todo Yo soy Auto Kids Y nos vemos En un próximo Video Adiós Amiguitos Adiós